Bueno, venga, vamos a empezar con las preguntitas. Bueno, vamos a decir cuál es el once del Real Madrid. Mbappé no está convocado con el Real Madrid, eso hay que decirlo. Pero bueno, la noticia. Josep Pedrerol y el chiringuito acaban de dar una exclusiva mundial, una más. El Real Madrid da de plazo al Paris Saint-Germain hasta el lunes a las seis de la tarde para que conteste a esa oferta de 170 millones más 10 en variables. Si el PSG no contesta antes del lunes a las seis de la tarde, el Real Madrid retirará la oferta. Por lo tanto, si el PSG no contesta antes del lunes a las seis de la tarde, Kylian Mbappé no jugará en el Real Madrid la próxima temporada. Exclusiva mundial del chiringuito y esta noche más detalles. Vamos a... el Real Madrid juega dentro de una hora y cuarta en el Benito Villamarín. Hay onces ya confirmados. Vamos a decir el del Madrid, que es curto en la portería. Carvajal, Álava, Militao, lateral izquierdo Miguel Gutiérrez. Centro del campo Casemiro, Isco Valverde. Por la derecha Bale, delantero centro Benzema. Y por la izquierda, Vinicius. Ojo porque Hazard no juega, ¿eh? Así que, bueno. Mira, fíjate, por ejemplo. De hecho, creo que le debo una comida a Pedrerol porque dijo a Pedrerol y a todo el equipo. Porque dijimos en directo que el último día que jugó el Real Madrid, ante Levante yo dije que iba a jugar Hazard y no Vinicius. Y yo se dijo que Vinicius. Así que he vuelto a palmar. Pero bueno. ¿Qué me contáis? ¿Qué me contáis? Vamos a hacer preguntitas, chavales. A ver, un segundo que voy a mirar una cosa. 3-2, dice Checking. Díaz, Ibero. Edu, todavía no lo fichamos. Y por una carita triste. Bueno, tranquilidad. Tranquilidad. A ver. A ver. Hazard huele a Juve. Hombre. ¿Suplente hoy? No sé. ¿Qué opina de Hazard? Dice Antonio. Creo que Hazard tiene que dar un paso al frente. Prefiera a Vinicius, sinceramente. Me quedo con Vinicius. Saludos desde Chile, dice Cristóbal. Mbappé llega al Madrid, dice Nico de Castillo. Mbappé, yo creo que sí va a llegar al Madrid. Y repito, que os hemos llegado 8.000 en directo para la gente que está conectándose ahora. Exclusiva mundial, el chiringuito. El Madrid da de plazo al PSG hasta el lunes a las 6 de la tarde. Si el lunes a las 6 de la tarde el PSG no ha contestado a la oferta de 170 más 10, Mbappé no juega en el Real Madrid. Y el Madrid se retirará de la puja. De la puja o retirará la oferta, vamos. ¿Qué dices de Vinicius antes? Me encanta Vinicius. A mí me encanta Vinicius. Para mí Vinicius titular en el Madrid. De verdad. Por delante de Hazard y por delante de Bey. Yo pongo a Benzema y pongo a Vinicius. Y luego ya el tercero se verá. Daniel Oledu, ¿cómo estás? Saludos de Chile. Grande crack. Lob dice, pinta mal Mbappé y hoy convocado. Bueno, tranquilidad. Tranquilidad. Creo que el Madrid ha hecho un... El Madrid está dando pasos firmes y seguros. Hay que decir... Queremos que Mbappé llegue al Real Madrid, por supuesto. El madridismo quiere que Mbappé llegue al Real Madrid, pero el Madrid no es tonto. Tiene dignidad, tiene orgullo. Una oferta por un jugador de 160 millones de euros que acaba contrato dentro de cuatro meses o que dentro de cuatro meses puede firmar, es una barbaridad de oferta. Además, el Madrid sube la oferta a 180. Y aún así no contesta. El Madrid se cae el orgullo. Oye, París, tienes hasta las seis de la tarde para contestarte el lunes. Dos minutitos de preguntas rápidas y nos vamos que hay lío. Venga, que hay lío. Vamos a... Uf, hay lío, hay lío. Vamos a ver. Preguntitas rápidas, chicos. Venga, dos minutos y nos vamos. Saludos desde Colombia. Grande, mis parceros. Mis panitas. A por Haaland. Dice Aire. Bueno, yo creo que Madrid va por Mbappé y ya está. ¿Qué te parece el nivel de Bale? Creo que es un nivel superior al que estábamos viendo, pero que todavía puede dar más. Pero estoy contento con Bale. Saludos desde Ceuta también. ¿Tú crees que Mbappé viene esta temporada? Dice Díaz. Yo lo creo. Mena dice Mbappé no viene. Bueno. Ahora el Manchester será mejor. Estoy de acuerdo.